Los autos andan como locos, son las 7 y media de la mañana, no hay necesidad de meter tanta aguja, tipo, gastamos 20 minutos después Hola gente, hola queridísimos suscriptores, estamos acá en un nuevo video para el canal Como siempre espero que anden muy pero muy bien, como pueden ver en el título de hoy Hoy lo que les traigo es un video bastante entretenido, porque me van a estar acompañando a comprar todo lo que necesito para la facultad Tipo un haul de útiles escolares, la verdad que también lo voy a estar grabando un par de cosas, porque vamos ahí también en el supermercado Así que siempre pasan cosas, siempre pasan cosas Así que nada, espero que les guste, comenten que les pareció, dejen su like, síganme en mi Instagram y espero que les guste el video de hoy Empecemos No son ni las 8 de la mañana todavía No son ni las 8 de la mañana todavía ¿Qué onda gente? Bueno son como las 12 más o menos, me estoy recagando de calor, pero posta, hace mucho calor No recomiendo venir al centro a estas horas Nos demoramos una banda con un trámite, bueno después tomamos un juguito ahí y nos vinimos a comprar Siempre todo lo que necesito, como siempre cuando llegue a mi casa se lo muestro Ahí estamos La verdad es que bastante caras las cositas, así que como que compré tipo lo normal, lo básico que se necesita Digo bueno, veo el precio de alguna agenda, que no compré una chota Lo que vamos a estar haciendo para que se den una idea, primero vamos a ir a un supermercado a comprar un par de cosas Que bueno, voy a grabar ahí haciendo un par de cuestiones Hinchando los huevos literalmente Y después vamos a ir a comprar las cosas para la facultad Bueno, momento de hacer las compras, ahora voy a buscar un cartón que me encargaron de la facultad, así que acompáñenme ¡Ey, no, no! ¡Hey, eh! ¡Buen me la! ¡Buen me la! ¡Buen me la! ¡Buen me la! ¡Buen me la trapo, a mi trapo más! ¡Aaah! ¡Buen me la trapo! ¡Cómo por qué la trapo es! Bueno gente, ahora sí les empiezo a mostrar todo lo que compré Tampoco es que es una locura lo que he comprado Pero bueno, vamos a arrancar con lo básico Tipo las microfibras que siempre se van a necesitar Compré una rosada, compré una roja Otra rosada más clarita, una lila y una azul Tipo compré lo más básico, lo normal Tampoco me voy a volver loco comprando Porque aparte estaba re caro, amigo Qué caro que están las cosas, qué carajo pasa O sea, te comenten cuánto les parece que me puedo haber gastado en todas estas compras No sé, capaz que se ganan algo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después pasamos a los resaltadores que compré lo siguiente Compré estos tres, este es tipo naranjita Compré este que es como un verde agua, medio raro Y compré el lila que está bueno Y después no nos olvidemos los resaltadores tipo más importantes Que son los flúor Que me compré este naranja, bueno, este naranja y este amarillo Eso me compré en lo que sería resaltadores Después pasamos a lo más importante Que es con lo que escribís Y si no, no sé con qué carajo vas a escribir Bueno, me cuesta un poco hablar qué pasa Compré dos de estas dos biques Y también me compré dos de colores Que es una fucsia y una naranja Tipo, normal, dos, bueno, en derrida son cuatro lapiceras Vaya, no encuentro fallas en su lógica En la lista que nos mandaron Nos pidieron estos lápices que son de dibujo La verdad que bastante caritos los lápices Y eso que no soy Picasso Yo con un lápiz de estos me arreglo Yo Después me pidieron también un cúter Que bueno, esto, este, esto está relacionado con otro material que me pidieron Que imagen sería se lo voy a mostrar También dentro de la lista de materiales que me pidieron Tuve que comprar este blog Que comprabas cuando ibas a la primaria Literalmente que te pedían para plástica Bueno, lo tuve que comprar otra vez Y también tuve que comprar hojas para dibujar Me tuve que comprar una regla de metal Así que el que se haga vivo conmigo Echa un solo reglazo y lo mandé a dormir ¿Ok? No, mentira Supuestamente es re buena No sé qué Yo digo, sí, sí, la mesa No tengo ni idea ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Por qué? Eh, fuera de joven Te meten un chirlo con esto Y sí que duele Hagamos la prueba Ahí voy No, más fuerte No, más fuerte Ay, me da re dolido Algo anda mal Otra compra básica Que claramente no te puede faltar Es la carpeta Si no tenés carpeta No sé literalmente Cómo carajo haces Nos mandaron a comprar Estas varillitas Que son como de madera No sé por qué carajo Todavía no las usamos Pero bueno Después también me compré Claramente los queridísimos folios Que supuestamente vamos a meter Los trabajos que hagamos O algo importante Porque siempre te piden folios Y los separadores Que ahora que me estoy dando cuenta Me compré tipo los más blanditos Y yo quería los otros Pero bueno Lo de ser pelotuda Siempre está presente ¡Qué bruto pocalicero! ¡Qué bruto pocalicero! Siempre espero que les haya gustado Lo más importante Es que hayan disfrutado El video de hoy No se olviden De dejar un gran like De comentar Qué les pareció Y nada Te invito a que te suscribas al canal Si tienen muchísimo más contenido Bueno Ahora empiezo la facultad No queda otra Pero bueno Muchísima suerte Ustedes también Que arrancan la escuela La facultad O lo que sea Nos vemos en el próximo video Os agradezco muchísimo el apoyo Y nada Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima ¡Chau!